Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Southwater Gardens, yo soy Victor y en el vídeo de esta semana será un top 5 de los peces marinos más caros en la cuarefilia y yo que creía que un cirujano de 1200 pesos o aproximadamente 60 dólares era caro, después de ver el precio de estos peces se me hace bastante barato, pero empecemos con el top 5. En el número 5 están Neptune Grouper, Cephalopholis y Garaciensis, con un valor de 6 mil dólares. El valor tan alto de estos peces no sólo está relacionado con sus impresionantes colores o formas, sino muchos de estos peces son muy difíciles de atrapar ya que algunos viven a grandes profundidades. Empezando con el primer pez está el mero Neptune en el quinto lugar, habitando profundidades entre los 80 a 240 metros. Es uno de los peces más caros y hermosos del mundo, pero únicamente cuando está vivo. Ya que en un mercado de pesos lo puedes encontrar por tan sólo 50 dólares y esto porque la captura viva requiere costosas técnicas de descompresión y transporte. Ahí la razón del precio tan elevado. Pasando al número 4 se encuentra el Golden Basslet, Liopropoma Averrans, con un valor de 8 mil dólares. Liopropoma Averrans sólo puede ser capturado con un sumergible, que es un pequeño vehículo diseñado para operar bajo el agua, ya que habita en profundidades que van desde los 140 a 240 metros. Definitivamente uno de los peces más tímidos. Se esconde en los lugares más difíciles de alcanzar y generalmente mantiene una distancia entre peces de su misma familia. Llevarlos a la superficie toma aproximadamente una semana e inmediatamente son llevados a un laboratorio de aguas profundas y alimentados con misis para aclimatarlos al cautiverio antes de venderlos en el mercado. Como otros Basslets son cazadores agresivos y al adaptarse muy bien al cautiverio hace que la inversión sea mucho menos riesgosa. En el número 3 tenemos al Bladefin Basslet, Gevolchia Gladifer, con un valor aproximado de 10 mil dólares. Es un pez extremadamente raro y al igual que el Liopropoma Averrans sólo puede ser capturado con un sumergible. Con un tamaño aproximadamente de 3 centímetros este pez de arrecife de aspecto único vive a una profundidad de 150 metros o más. Esta especie fue capturada por primera vez en Curaçao por Forrest Rion, director de Dynasty Marine en Florida. Utilizó un sumergible para llegar a una profundidad de 250 metros, lo cual le permitió realizar esta difícil captura. La recolección extrema en aguas profundas es a la vez muy costosa y arriesgada, por eso el alto precio de este pez se justifica fácilmente cuando se analiza el costo de equipo requerido para alcanzar una profundidad de 250 metros. Llegando al número 2 se encuentra el Masked Angelfish, Genicantus Personatus, con un valor de 20 mil dólares. A pesar de que hay varios peces con colores llamativos en el top 5, el pez ángel enmascarado en realidad impresiona por su coloración monocromática y una figura enmascarada muy llamativa. Vive en las islas del noreste de Hawái, en el límite de los buceos convencionales. Su precio de 20 mil dólares se debe al aspecto único que posee, pero también a su rareza, lo que lo convierte en uno de los peces más reconocidos dentro de la acuariofilia marina. También ha habido registros que la pareja se ha vendido alrededor de 30 mil dólares. Y en la conferencia de Magna, que se llevó a cabo en Denver en el año 2014, se anunció que esta especie ha sido reproducida y creada en cautiverio con éxito por Karen Brittain. Y por último, el pez marino más caro que se ha vendido en el mundo y que está en el número uno de este top, es el Peppermint Angelfish, Centrópige Boiling, con un valor de 30 mil dólares. ¿Se imaginan el acuario que podrían llegar a montar con el valor de un solo pez? Este pez habita en los arrecidos tropicales del Pacífico, alrededor de las islas Cook y Rarotonga, nativo de este lugar. Es relativamente tímido y suele esconderse en rocas y pendientes de los arrecifes. Vive a profundidades entre 50 y 120 metros. Es difícil determinar el valor exacto de este pez, principalmente porque apareció en el mercado sin pretender quedarse y con varios precios. Al principio fue comprado por 30 mil dólares por un coleccionista que lo puso en exhibición. Sin embargo, más especímenes han llegado al mercado en los años siguientes y algunos de ellos, con precios mucho más amigables para los coleccionistas, de alrededor de 19 mil dólares. Aun así, es mucho dinero por un pez de 7 centímetros. ¿Y ustedes? ¿Cuál ha sido el pez más caro que han visto? Déjenmelo en los comentarios, me da curiosidad saberlo. En mi caso, una ocasión me tocó aclimitar un labrido a flama y estaba que moría de miedo. Es un pez que al cliente le había costado aproximadamente 5.500 pesos o 260 dólares. Sinceramente, un pez increíble y con una tonalidad de rojo es muy bonita. Con esto terminamos el video de esta semana. Espero que les haya gustado este top 5 de los peces marinos más caros en la acuariofilia y que se hayan entretenido un poco. Si es así, no olviden dejar su like, consideren suscribirse. El botón va a estar al final del video. También me ayudaría muchísimo si pudieran recomendar este video a algún otro amigo. Y bueno, si quieren que su foto salga en el próximo video, la pueden publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!